Tradiciones y costumbres de la tierra milenaria Cusco En la voz de Brisa de Acobayo ¡Echa! Oaxaca, monenca, pa' silbaca, monenca, pa' Oaxaca, monenca, pa' silbaca, monenca, pa' Bip, ma'karunca, niacca, apaku, asya, nispa Bip, ma'karunca, niacca, apaku, asya, nispa Alinda kawai yukdita, alinda rin si yukdita Alinda kawai yukdita, alinda rin si yukdita Perna akong maina, apaku, asya, pa' Perna akong maina, apaku, asya, nispa Para ti, preciosa akong maina Porque tienes un encanto especial Salucha, salucha, tragucha Oalberto Cosa, papay Por ella, por ella Oaxaca, monenca, pa' silbaca, monenca, pas Oaxaca, monenca, pa' silbaca, monenca, pas Bip, ma'karunca, niacca, apaku, asya, nispa ¡Siempre, siempre! ¡En conjunto, hijos de caballos, esa mandolina, Rufino Huilca! ¡Siepala y camoto, tu calla y güera! 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 Esa buendocita Amobrisa Susurrando a mi oído Tu voz encantadora ¡Hala! ¡Muyo, muyo, risa! ¡Así, así, así! ¡Suscríbete al canal!